Esto va para mi madre querida Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Me enamoré de ti Sin saber, sin saber que me amabas Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus labios Qué huracan Qué calzada Qué lucasallos Qué dulces son tus labios Como la nieve, hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Vamos con ese charango Fidel, con esa batería Johnny Y en ese bajo, Zicardo, y en esos teclados, Johnny Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte, entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte, entregarte todo mi amor Para mis hermanos queridos, y para toda la familia Y Chata Vargas, como lo baila Así, 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 así Si lloran, si lloran Y Chata Vargas, como lo baila